Bien, muy buenos días con todos. Quiero decirles en primer lugar que me es muy grato compartir esta mañana con ustedes. He tenido oportunidad de enseñar aquí, ya hace muchos años en sus inicios. Me siento muy ligado y por varias razones más. Y veo con gran expectativa el desarrollo que ha venido tomando la Facultad de Comunicaciones. En general, la carrera de Comunicaciones a partir de aquí en la PUC. Y lo importante que viene siendo en el mercado la competitividad que está ganando. Cosa que veo con gran gusto, con gran orgullo. Sé el esfuerzo que se ha venido haciendo durante muchos años. Y agradezco, agradezco de hecho la invitación. Bueno, por cierto, este tema de tener 25 años suena mucho. En realidad, ya a veces no sé si decirlo o no decirlo en un mercado en el cual es como demasiado. Ya 25 años uno vuelve a la astalina, o sea, too much. Bueno, tratamos de evitarlo. Alejandro, no digo algo. En realidad tengo 25 años con ICOM, que es la empresa que gerencio desde hace 25 años. En realidad, tuve un corto aprendizaje inicial en Datum y luego en Latin. En realidad son 29 años de investigación. O sea, que peor todavía, más tío. Pero tengo, creo que en contrapartida, una rica experiencia que voy a intentar compartir con ustedes esta mañana. Y trato de mantenerme joven. Entre otras cosas, tengo una niña de 3 años, así que pueden imaginar que joven estoy. Así que estoy al tanto de los backyards, de Angelina Valerina, de Docky y todo ese tipo de elementos que son muy importantes. Estar al tanto, porque si uno no está al tanto, ya fuiste. Así que hay que mantenerse, digamos, en training. Yo les cuento primero un poco, creo que es importante el contexto de esta charla de hoy. La metodología de Focus Group es una metodología que tendrá unos probablemente 55 años, más o menos 60 de vigencia. En donde empieza, muchos no se ponen de acuerdo exactamente. Algunos señalan que están en investigaciones que se realizan alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se presentan películas de guerra a los soldados norteamericanos. Y luego se investiga para ver si es que, qué efectos están causando, cómo están siendo recibidas, si hacen aquello que buscaban, estos efectos positivos sobre la moral de la tropa. Antes que los Focus Group, que empiezan a desarrollarse a partir de ahí, probablemente ya se habían desarrollado, y curiosamente era el Departamento de Correos de las universidades americanas, perdón, de los Estados Unidos, antes que las universidades americanas, quienes habían desarrollado grandes esfuerzos, por lo que después serían las bases de la teoría del muestreo, que soporta la investigación de tipo más bien cuantitativo. Este tema de los Focus, empieza a desarrollarse y comienza, inicialmente está a manos de psicólogos, pero comienza a incorporar aportes de sociólogos, aportes de antropólogos, una serie de aportes profesionales de orden diverso. Digamos que esto no tiene gran, y trato de situarlo históricamente, me parece importante, gran, sin embargo, desarrollo, hasta cierto momento. Les explico qué pasa, ¿no? La economía norteamericana de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y estoy hablando de tiempos que para ustedes son absolutamente distantes, lejanos, incluso son lejanos, ¿cómo llamaríamos? No ni siquiera pueden ser evocados con comodidad. Nosotros los que estamos en base 5, y hay algunos pocos en esta sala, recordarán las películas de guerra, ¿no es cierto? Y entonces nos eran muy familiares, agarrar, están trabajando en televisión, y agarrar un tele, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, como espacio de vocación, no será familiar. A la mayor parte de ustedes, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial, pues, fue de gran envergadura, duró entre el 39 y el 45. Fue importante porque, en alguna medida, se le dio y en otras retrasó el desarrollo de la economía internacional. La televisión, por ejemplo, estaba lista para usos comerciales antes del 39. Sin embargo, no se hacía uso comercial de la televisión porque toda la economía, ¿cierto? Mundial, o por lo menos la economía de los países desarrollados, estaba orientada a la producción de guerra. Y así como eso, entre el 39 y el 45, casi no se cambiaron los modelos de autos, y la gente no cambió sus refrigeradoras, ni cambió sus radios, ni cambió sus lavadoras, porque, evidentemente, la industria estaba en la guerra. Pero después del 45, viene una... queda un aparato productivo, ahí instalado, ¿cierto? En el mundo, sobre todo en la economía norteamericana. Y en el mundo, en general, un mundo para reconstruir, por lo tanto, un mercado para desarrollar, ¿no es cierto? O sea, como dicen la gente de marketing hoy día, ¿no? Un mundo tan destruido constituía, o general, ahí donde voy a plantearlo de una manera más general, donde no hay, finalmente, hay la posibilidad de poner, ¿no? Y entonces, en una economía como la europea, por ejemplo, como la japonesa, que tenían experiencia productiva y de consumo muy desarrolladas, indudablemente, había la posibilidad de poner, ¿no? Así que, el mundo a partir del 45 empieza a crecer aceleradamente, aceleradamente, a un vértigo impresionante, ¿no? Entonces, todos los norteamericanos querían cambiar de auto, querían cambiar de refrigeradora, entra la televisión, ¿cierto? Cambia el modelo de radio, es decir, comienza a haber un desarrollo espectacular en la economía. E igual, en Europa, los norteamericanos meten el plan Marshall, que fue un plan de inversiones que levantó la economía europea. La economía europea estaba, ¿no es cierto?, llena de europeos que sabían consumir, pero estaba devastada, pero sí sabían consumir. O sea, un alemán, ¿no es cierto?, o sea, de un país perdedor, pero semidestruido, sí sabía consumir, tenía un consumo previo, ¿no es cierto?, o un francés, o un italiano. Entonces, a donde voy es a que comienza a haber una necesidad de desarrollo que hace que el mundo consuma, 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 consuma. Y entonces, esto dura hasta más o menos 1957, 58, con una fuerza espectacular. Sigo hablando de tiempos muy lejanos, desde una perspectiva, o muy cercanos desde otra perspectiva, es como nos vinculemos con la historia, ¿no?, apenas 60 años, realmente son apenas 60 años, o sea, no es 60 o 70, no son tantos. Entonces, pero para algunos, ¡uh! Le van a decir el tiempo lobito. Pero bueno, el asunto es que este desarrollo extraordinario llega un momento en el cual comienza a encontrar las primeras, yo diría, los primeros cuellos de botella. O sea, claro, después de la guerra todo el mundo quería auto nuevo, después de la guerra todo el mundo quería refrigeradora nueva, después de la guerra la gente quería televisión, ¿no? Empiezan los primeros televisores allá, acá vinieron por el 57, eran unas cajas, cuento entre paréntesis todavía, la televisión que entró aquí al Perú, la vendían por demostración. Las casas que vendían televisores dejaban los televisores en los hogares para que la gente viera que la cajita esa efectivamente traía el cine a la casa. Y la gente después de verla, porque dudaba, ¿no es cierto?, se animaba a comprar, pero además dejaban una en cada casa para que todo el barrio fuera a ver que había televisión. Y así fue penetrando la televisión que tenía poca credibilidad. Era en blanco y negro, ¿no es cierto?, un inmenso mueble para contener una pantalla de 14 pulgadas. Entonces, era eso la televisión cuando entra acá, pero bueno, va rápidamente evolucionando, pero en el mundo en general se produce rápidamente algunos cuellos de botella en el consumo. Y es aquí donde la expansión, digamos, que había sido tan violenta la economía norteamericana, la economía occidental, comienza a entrar en trompo, para llamarlo de alguna manera, o por lo menos comienza a tener sus primeros grandes problemas. La economía, hoy día estamos en crisis, hablamos de la crisis norteamericana reciente, la crisis inmobiliaria, ¿cierto? La crisis inmobiliaria de hoy no es sino una extensión de una crisis casi permanente, en la cual ha vivido la economía capitalista de Occidente. O sea, eso es un tema, ¿y por qué? Porque, de alguna manera, la potencia hegemónica, cuando gana la guerra, inicia el proceso de expansión, que implica crear mercados, desarrollar mercados y atenderlos, hace cosas como, por ejemplo, el Plan Marshall, que implica una gigantesca inversión en Europa, está la reconstrucción de Japón, y hay un proceso constante de crecimiento de la emisión monetaria inorgánica del dólar. O sea, es un tema que antes se entendía muy fácilmente porque lo vivíamos en el Perú, hoy día tenemos disciplina fiscal, pero alguna vez tuvimos procesos de indisciplina monetaria y podíamos entender esto. Claro, la emisión del dólar no ha seguido la misma pauta, pero el dólar fue perdiendo cada vez más valor, en tanto fue emitiendo muchos papelitos verdes con los cuales la economía norteamericana compraba cosas. ¿Por qué me voy hasta allá? Porque es importante entender este tema que además de la crisis, es una crisis pues de sobreproducción, de realización que voy a tratar de describir muy rápidamente, pero en el caso de la crisis de ahora no es nueva, es la continuidad histórica de una crisis en la cual el dólar que era tan bueno como el oro, así lo decía el billete americano, tan bueno como el oro, y que decía usted va a la Reserva Federal y puede cambiar su billete verde por una cantidad de oro, que se llamaba la convertibilidad, producto de un acuerdo que se llamó de Bretton Woods, entra en crisis entre los 50 y los 60. La crisis es mucho más fuerte todavía, en la década del 70 cuando viene la crisis semejante o parecida a la que pudiera estarse gestando, embargo, petroleros, los países árabes a Occidente, y no hemos parado de tener una economía mundial en crisis. Pero debajo de esta crisis está la cada vez mayor dificultad para convertir o para poner en marcha el aparato productivo de la economía internacional, para lo cual se necesita que la gente quiera comprar. Y claro, el tema de querer comprar está vinculado con una economía de estímulo a la formación o a la atención, vamos a llamarlo así, del deseo. Entonces, por eso llamamos a esto búsqueda de las profundidades del deseo, porque, vamos a decir de esta manera, a partir de los 70, de manera muy especial, crece la expectativa, ¿cierto?, de la economía internacional, la preocupación de la economía internacional y de sus dirigentes por identificar objetos de deseo, es decir, cosas que sean susceptibles de ser deseadas y, por lo tanto, pagar por ellas. Y es aquí donde tiene sentido toda esta introducción larguísima para hablar de Focus Group, pero es que es donde los Focus Group tienen sentido. ¿Cómo conocíamos antes al consumidor? Y esto viene desde la década del 20. Lo conocíamos por su edad, lo conocíamos por el sexo, lo conocíamos por algunas variables sobre su ingreso o sobre su nivel educativo y, a veces, algunas combinaciones de variables que terminaban tipificándolo y todavía ocurre esto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de investigación cuantitativa, tipificándola por nivel socioeconómico, porque la noción de clase social, en sentido estricto, no pertenece al universo, ¿no es cierto?, conceptual de la investigación cuantitativa, en sentido estricto. Entonces, hasta ahí, ¿qué ocurre? Descubrimos, y se empieza a descubrir de manera creciente, que identificar al consumidor por estas características sociodemográficas nos es insuficiente para poder predecir, para poder averiguar qué es lo que el consumidor es capaz de desear, qué es lo que el consumidor es capaz de ansiar y pagar por ello. Este enfoque, porque alguien me lo podrá decir, es desde un enfoque, básicamente, desde el mundo del marketing, ¿no? Por cierto, es un enfoque predominantemente desde el mundo del marketing, porque tanto las metodologías cuantitativas, a las cuales hago alusión hace unos segundos, de las cuales no voy a hablar, ¿no es cierto?, la metodología cuantitativa, todo el tema de la teoría que descansa, además, fundamentalmente, en el tema de la teoría del muestreo, no sé quién será el invitado, espero que el invitado trabaje mucho, los temas de la importancia, de la distinción entre los muestreos probabilísticos y no probabilísticos, que permiten hacer inferencias estadísticas. Pero, el tema del muestreo, el tema del muestreo es un tema, evidentemente, que nos ayuda hasta cierto momento, pero no nos ayuda suficiente, no es coherente con el tema de las necesidades de una economía que necesita reproducir a mayor o creciente velocidad las ansiedades, las expectativas, ¿no es cierto?, los requerimientos de deseo del mercado al cual se dirige. Voy muy rápido, porque alguien lo escuchaba decir, ¿hablo muy rápido? Muy rápido, ¿bajo? No termino de repente. Bueno, los focus tienen mucho que ver con estas posibilidades de identificación de objetos de deseo. Yo hablo de este tema del deseo porque la primera cosa es que no hablo de las necesidades. O sea, yo en marketing, por lo menos, no hablo porque no pienso que la gente consume lo que necesita. La gente compra y consume lo que desea. O sea, y esa distinción, felizmente, va encontrando cada vez más eco, ¿no? A pesar de Maslow y su pirámide de necesidades, ¿cierto?, que ha invadido el mundo del pensamiento del marketing. Y en realidad, creo que Maslow no está tan lejos y no es el tema de cómo se traduce, ¿no? Lo que hablamos es que lo que guía al consumo es la apetencia, ¿no? La apetencia, el tema de la... Y lo que se compra es aquello que se es capaz de desear. Por lo tanto, si en el mundo del marketing no se genera deseo, evidentemente, no se produce compra. Y esto es válido, igualmente, ¿no es cierto?, para productos como para servicios, para consumos culturales incluso, ¿no? Los consumos culturales pueden ser aburridos o divertidos, pueden ser objeto de deseo o no ser objeto de deseo. Y cuando no somos objeto de deseo, es una sala de teatro vacía o un periódico que no se compra o un libro que no se vende, ¿está claro? O sea, igual hay detrás, ¿no es cierto?, un tema de deseabilidad con componentes muy importantes en este tema. ¿Y por qué? Y entonces aquí viene el tema de los focus. Quiero solamente, para redondear la idea, decir que si logramos que algo sea deseable y se dan las debidas condiciones, se convertirá en compra. Las debidas condiciones son muchas, ¿no? Evidentemente, una de ellas es en una economía monetaria, una economía donde hay transacciones, las debidas condiciones es plata o es crédito. O sea, y hoy día han cambiado, por ejemplo, las debidas condiciones, por eso es que además tenemos muchos más objetos de deseo, ¿no? Bueno, antes, el otro día hacía unos focus sobre venta directa, este tema de Jambal, ¿no es cierto?, que ahora ya no es Jambal, sino es Unique y que es Essica y que es Lebel y que es Avon y todas estas cosas que seguramente muchos o muchas conocen. Y hace 25 años eso era lo que las madres de muchas de ustedes, son muchos, y algunas otras un poquito mayores que nos acompañan, tenían como posibilidades de objeto de deseo. Y las debidas condiciones era que se apareciera y se cruzara por ahí una vendedora de venta directa, ¿no es cierto?, que agarraba y nos colocaba inmediatamente algún tipo de producto. Hoy día uno va, pasa el fin de semana, no el fin de semana, pero en algún momento el fin de semana en un mall, en una cadena de supermercados y tiene en el campo de la cosmética, que ya no es solo lo que hace la venta directa, porque la venta directa ahora también vende artículos para el hogar y ropa interior, ¿no? Algunas habrán comprado leoniza por venta directa, ¿cierto? Son piezas muy sensuales. Entonces, el tema es que ha ido cambiando, pero ¿qué ocurre al mismo tiempo? En el mall, llego al mall y no necesito dinero porque ya me dieron tarjeta y me plastifican con relativa comodidad y me presentan otra multitud de objetos de deseo. Y están generando otras condiciones que hagan posible que el deseo se convierta en compra. La prueba con comodidad, si es fragancia o si es color, ¿no es cierto?, el tema de la tarjeta, la diversidad, la demostradora, ¿no es cierto?, el momento de la demostración de maquillaje ahí, en fin, una serie de elementos. Pero a lo que voy es, el consumo es un consumo de objetos de deseo que se convierte o se le convertirá en tal, en la medida en que será compra, si se dan debidas condiciones. Claro, debidas condiciones es más que eso todavía. Es stock, ¿no es cierto? Es evidentemente, es stock, es crédito, es dinero, es distribución. O sea, hay una serie de elementos. ¿Cuántas empresas no venden porque no saben que en su categoría tendrían que estar pensando en desarrollos de delivery que no desarrollan? Entonces, a ver, ¿pero qué tiene que ver con los focus? Bueno, sí tiene que ver con los focus, porque la investigación de estos nuevos objetos de deseo, de la investigación, la intensa investigación en la búsqueda de nuevos objetos de deseo, está recurriendo ya desde hace unos 40 o 50 años, de una manera cada vez más intensa, a apoyarse en un componente de investigación cualitativa, ¿cierto? Muy fuerte y en particular, y en particular, focus group. Los focus group, a pesar de sus detractores, que no son pocos, en los últimos siguen siendo y consumiendo la mayor parte del presupuesto orientado a investigación cualitativa. ¿Y qué significa lo de investigación cualitativa? Es el tipo de investigación que no está, ¿cierto?, buscando en sentido estricto quedarse en la cuantificación, estoy hablando de la cuantificación, ¿cierto?, de las variables de interés y describir a los sujetos, ¿cierto?, no está de manera objetiva dentro de un conjunto de números que forman un subconjunto dado, sino que lo que está pretendiendo es trascender, ¿cierto?, el dato objetivo que nos provee la investigación cuantitativa, ¿cierto?, es un dato objetivo, ¿cierto?, trascenderlo y profundizar en aquello que incluso para el sujeto, ¿cierto?, es aparentemente lo evidente. La investigación cualitativa, ¿cierto?, está a otro nivel con respecto a la investigación cuantitativa. Su preocupación central no es encontrar y describir al sujeto como parte de otro subconjunto y usando los recursos de una cifra, de una variable, ¿cierto?, expresada como magnitud, sino está buscando introducirse, ¿cierto?, en profundidad en los sentimientos, las sensaciones, las emociones que organizan finalmente las expectativas, las apetencias de los sujetos. Ese ingreso, ¿cierto?, ese abordaje es el que ha sido importante en los últimos 40 o 50 años para el desarrollo de la economía internacional. Ese es el abordaje que permite entender la extraordinaria dinámica de oferta de nuevos productos, ¿cierto?, en el mundo de hoy. esta cosa de tratar de llegar a encontrar nuevos objetos de deseo solo es posible, ¿cierto?, en una dinámica de profundizar en esto que llamamos, ¿no?, los motivos que organizan los comportamientos del sujeto y qué tipo o qué nuevos objetos de deseo pueden ofrecérsele, ¿cierto?, de tal manera de atender las apetencias asociadas a esos motivos. Esta dinámica, vamos a decir así, está en la esfera, ¿cierto?, de lo emocional, de lo simbólico, ¿cierto?, está en el mundo interno del consumidor y entonces no es suficiente para describirlo el tener una cifra. La cifra nos puede ayudar. ¿Cuántos sujetos toman Coca-Cola o cuántos sujetos toman una gaseosa? Puede ser un dato importante para saber, generar cómo camina el mercado, pero ¿por qué toman Coca-Cola? ¿O por qué, por ejemplo, estoy dando un ejemplo muy banal, hace 17 o 20 años probablemente, ya no recuerdo, entenderán que a la edad de uno la memoria empieza a ser frágil, no había aguas, ¿no es cierto?, envasadas sin gas. No se vendían. De repente les resulta absurdo. Y cuando San Antonio, que ya me parece que no existe, nos encargó por primera vez investigar eso, el mercado nos preguntó si estábamos idiotas. Más o menos eso fue lo que nos dijo. Están ustedes idiotas. Si yo lleno, ¿cierto?, mi agua en un caño. La tomo de ahí, más aún yo todavía recuerdo que cuando era todavía más chico que entonces, cuando jugaba fútbol en las esquinas, buscábamos corriendo una manguera de jardinero a llenarnos de agua, ¿no es cierto?, para saciar nuestra sed. Hoy día, el 80% más o menos del agua que se bebe envasada es agua sin gas. Y la categoría ha adquirido, ¿no es cierto?, una dimensión espectacular. Bien, les cuento, les estoy contando ya un dato, una experiencia de investigación en Focus. Y les estoy contando además una respuesta al mercado. Estás idiota. O sea, bueno, los mercados primero, la primera cosa es que los investigadores hacemos investigación, no magia. La segunda cosa es que las respuestas se dan en determinados contextos. Y hay cosas que los sujetos son capaces de desear en un contexto y no en otro. Y una de las cosas que nos evita, pues claro, alguien diría, me diría años después de repente, pero quien planteó beber agua sin gas en la década hace 20 años o 18, tenía mucha razón, ¿no? Bueno, pero hubieron elementos en el contexto que propiciaron que viviéramos agua sin gas. La masificación de una cultura light, ¿no?, que ocurrió en el mundo no solamente del agua, en el mundo de las margarinas, es general en todo el mundo. Pero un fenómeno del Perú particular que fue el cólera. El cólera, una variable totalmente exógena, llevó a la gente a consumir agua en bidones, agua sin gas, ¿no es cierto?, agua envasada que le garantizara que no hubiera cólera. Hay elementos del contexto que están influyendo en las decisiones de marketing. Lo que en ese momento el colectivo nos dijo es, yo tengo otra manera de saciar mi expectativa de agua, ¿no es cierto?, y difícilmente voy a migrar. Ahora, aquí hay algunas lecciones. Una, los focus no necesariamente anticipan el desarrollo de la realidad. Este, pueden dar resultados hoy día que no necesariamente serán confirmados con el tiempo, que pueden modificarse con el tiempo. El té, este de beber, iced tea, free tea o cosas por el estilo, lo investigamos tres veces. La primera vez nos dijeron algo como con el agua. Están ustedes locos. O sea, no voy a pagar tres soles cincuenta, dos soles cincuenta por una botellita de té, cuando lo que puedo hacer es pasar mi té y ponerlo helar, ¿no? Este, la segunda vez nos dijeron algo más parecido pero más suave. Un poco complicado, tendría que ser más barato, este, algún valor agregado, algún elemento, ¿no? Eso fue la segunda vez. Y la tercera, la investigación la hicimos, además, la segunda la hicimos para el grupo AGE. Y el grupo AGE, le tuvimos que prestar resultados y le dijimos, no va todavía el té. Cuando le dijimos, no va todavía el té es porque podría ir en algún momento, sobre todo por una razón, porque si alguien consume té helado, ¿no? iced tea o té envasado. En otras partes del mundo tengo que pensar, hacerme la siguiente pregunta, es por qué no lo van a consumir acá, ¿no? No somos tan especiales y además, lamento decirles que cada vez somos menos especiales, ¿no? O sea, hoy día se parecen cada vez más, si hubiera en este momento una charla en Sidney, donde hubiera un investigador, probablemente la reunión se parecería a esta, ustedes se parecerían más a esos bichos que hay en Sidney, y no sé si yo al profesor, pero, o sea, pero finalmente cada vez nos parecemos más. Bueno, la tercera vez, fíjense, y esto para ir contextuando, Owen Silinois, el fabricante de vidrio, nos llamó y nos pidió, ¿cierto?, que por qué querían, su negocio es el vidrio, y si la gente no consume vidrio, ellos no hacen negocio. Entonces, nos invitó a que investigáramos la posibilidad de algunas botellitas para té, pero dijimos, y la categoría té, sobre todo, ¿cierto?, en pasado. Y nosotros le dijimos, ya hemos hecho dos investigaciones, no importa, a ver, tentemos una tercera, e hicimos otro paquete de focus. ¿Por qué estos son en focus? Porque estas relaciones, con estos objetos de deseo, que además no existen, sobre los cuales no hay hábito, ¿no es cierto?, son complicadas. Tiene que jugar uno con la gente, la gente imaginando una situación de consumo, imaginando un sabor, imaginando una situación de gasto distinta. Entonces, no hay manera de hacerlo en una encuesta a nivel personal, con un cuestionario estandarizado. Ah, ¿consumiría usted té helado? Pregunta uno en una encuesta, la encuesta nos hubiera dicho, no, está usted loco, probablemente. O sea, o en todo caso, el 90% de los secuestrados nos hubieran dicho eso, y el cliente hubiera dicho, no, lo han rechazado masivamente, ¿no es cierto? Sin embargo, en la última vez que investigamos para U en Silinois, recuerdo clarísimo, que la gente dijo, qué interesante, ¿no? Porque alguna dijo, yo lo he visto esto afuera, me lo han contado, lo he visto en comerciales de otros lados, lo he visto de repente a una familia inglesa en alguna película, y acá no hay, ¿no? Y aquí tenemos ahora, tenemos bebidas, ¿no es cierto?, rehidratantes, bebidas energizantes, tenemos los de sabores light, apenas le llaman tenuemente saborizadas, tipo acuarius, ¿no es cierto? Tenemos jugos, tenemos néctares, o sea, tenemos citrus punch, tenemos gaseosas, tenemos no gaseosas, o sea, entonces, claro, todo esto había cambiado de la primera investigación hace 7 u 8 años, al investigar, el consumidor había sido expuesto a nuevos estímulos, el contexto era distinto, y cuando le dijimos, ¿te interesa la idea del té? Digo, sí, y tuvimos una nueva reunión con los añanos, y me dice, oye, Krishna, te vi hace 3 años, o 4, para donde me presentaste, y me dijiste que esto no iba, y ahora me dices que va, bueno, la realidad cambia, como cambió la de ustedes, envasaban, ¿no es cierto?, gaseosa en Ayacucho, en botella de cerveza, así que, y ahora, Bicol aparece cuando uno pone espien al costado del partido del Barça, entonces, evidentemente, la realidad cambia para todos, así que, y cambió con respecto al té, quiero decir con esto, cómo pescamos esas cosas, esta parte cualitativa, las pescamos, pescamos el no, o la actitud resistente, más que el no, que no lo contamos, en sentido estricto, porque no es, y hay una diferencia fundamental, la parte cualitativa no cuenta, no se dedica a contar, o sea, básicamente, profundiza en descubrir, ¿no es cierto?, en tratar de encontrar las tendencias, cuando se relanzó la última vez Guaraná, por Dios, la última vez Guaraná, alguno de ustedes seguramente la recibió, y ya no creo, que tampoco son muy muchachos, en los nidos, había un programa de sembrado de Guaraná en nidos, donde entonces se repartía a los chiquitos, muy chiquititos, para que fueran aprendiendo el sabor, pero después Guaraná tuvo problemas, y la firma estuvo por liquidar Guaraná, nos invitaron para hacer unos focus group, y cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿quieren una Guaraná?, cinco de cada diez decían, ¡no!, es un asco, pero cinco decían, mmm, heladita, ya, entonces, si yo lo llevo a, si de repente hubiera hecho el análisis solamente cuantitativo, me hubiera encontrado que 60% rechaza a Guaraná, y de repente algún mal decisor dice, no saco Guaraná, pero si la mitad le gusta Guaraná, ¿qué me importa que la mitad odie Guaraná?, está claro, entonces, ¿trabajamos con qué?, con esos cinco que por qué les gustaba, ya, entonces había elementos emocionales, había juegos con el color, habían temas con el sabor, el sabor se parecía al Red Bull, el Red Bull que toman algunos con el trago, ¿no es cierto?, y en vez de tomar trago, toman Guaraná, es más zanahoria, ¿no?, entonces, todos esos elementos, al final, ¿qué quedamos?, relanzamos Guaraná, y Guaraná hoy día, no les gusta a todos, pero les gusta bastantes, o sea, y esos bastantes son los que hacen un nivel de participación interesante para la marca, entonces, el tema de la investigación cualitativa tiene esta ventaja de la profundidad, dentro de la investigación cualitativa, decía hace un rato, el grueso de la investigación cualitativa, va a ser fundamentalmente focus group, ¿y qué tiene el focus de particular?, hay otras técnicas cualitativas, por ejemplo, la entrevista en profundidad, no voy a hablar mal de la entrevista en profundidad, voy a dejar que alguien venga y hable bien, ¿ya?, pero, este, no me gusta hacer mucha entrevista en profundidad, porque, no tiene algo en la cosa cual, y creo que ahí está la distinción, de esa profundidad, es una entrevista, uno a uno, finalmente, voy a dar una definición de focus, va a ver, para ayudarme. El focus group es una dinámica, donde un cierto número relativamente pequeño de sujetos, entre cuatro y doce, probablemente, para incluir ahí a todas las referencias bibliográficas que existen sobre el tema, yo lo prefiero, ¿no es cierto?, alrededor de siete, o sea, personalmente lo prefiero pasar alrededor de siete, pero, la literatura sobre el tema va de cuatro a doce, hay alguno que cita catorce, está loco, nunca ha hecho un focus, o sea, entonces, pero hay gente que escribe libros y nunca trabajó en el tema, o sea, que, en investigación de mercados, en marketing hay mucho de eso, marketeros que jamás manejaron una marca, entonces, este, el focus en una dinámica interactúa a un grupo pequeño, para, ya sea para reportar, ¿cierto?, experiencias, reflexionar sobre ellas, o producir, ¿no?, este, nuevos conceptos o propuestas, ¿cierto?, y donde en esa interacción, que se realiza en un contexto de mucha libertad, bajo una conducción especializada de un moderador que actúa con un instrumento prácticamente de los que podríamos llamar semiestructurados, o sea, que aplica de manera flexible durante el desarrollo de la dinámica, va construyendo y dirigiendo todo este proceso. Entonces, a ver, varios elementos, grupo pequeño, ¿cierto?, conducción especializada, instrumento semiestructurado, y dinámica. la dinámica es un componente muy importante, el focus, a veces alguna gente lo confunde con lo que es una entrevista grupal, y entonces, esa es la gente, además, esa es la entrevista grupal, es el focus de los inexpertos, y tú qué piensas, tú qué piensas, tú qué piensas, tú qué piensas, o sea, no es así, ¿no?, el focus implica que la gente va interactuando, y todo esto, o sea, va vinculándose entre sí, todo esto es posible, o todo esto hace posible la puesta en juego de un efecto sinérgico. ¿Qué es la noción de sinergia? La sinergia implica que el todo es mayor que la suma de las partes. En un focus group se da una cosa que no se da en la entrevista en profundidad, y es esto que llamamos el efecto sinérgico. O sea, no es que sumo la respuesta, para eso hago un cuestionario estandarizado, es que en el momento en que se produce la dinámica, se está generando un proceso nuevo, es decir, estamos en otro estadio, estamos subiendo el nivel de producción de conocimiento, y de ahí que el focus puede ser usado, para, por ejemplo, apoyar procesos creativos, de manera muy importante. O sea, porque esa sinergia ayuda de una manera muy importante. Si a la gente le dice, ¿me podría usted en entrevista personal, ¿no?, recomendar un eslogan para una nueva marca de anchoveta envasada? Me van a dar cualquier cosa. Rica y poderosa, me va a decir alguno, ¿no es cierto? Si puede pasar cualquier cosa. La gente, felizmente el mercado no está formado por creativos, ¿no es cierto? Aunque algunos de acá terminen siéndolo alguna vez, sino que la gente no, normalmente no es especialista en crear cosas. Los focus ayudan mucho a crear, porque este efecto sinérgico de la dinámica, produce nuevas cosas, que nos ayudan por lo menos a descartar, ¿cierto? Y nos ayudan entonces a ir, digamos, produciendo nuevo conocimiento alrededor del tema que nos interesa, que en la mayor parte de los casos está asociado a estos temas de marketing. Esta definición de focus es en la cual casi todos coinciden. Tengo acá un montón de referencias geográficas que voy a pasar en un rato sobre definiciones de focus. Pero casi todos, en lo que no coinciden, es, por ejemplo, en el número, ¿no? En el número de personas que deben integrar un focus group. Ahora, me quiero señalar, un focus group debe tener, definido así, tres condiciones de homogeneidad que son fundamentales. Sobre lo cual no todos están de acuerdo, ¿ya? Quiero decir, a ver, de repente no es muy ordenada la charla, algunos prefieren, no sé cómo estaremos aquí, en algún momento nos dio PowerPointitis, ¿no es cierto? Y la cultura del PowerPoint nos invadió. Supongo que ahora, creo que entiendo, estamos dosificando el tema. Pero, el asunto es que en el caso de, no todos decían, se ponen de acuerdo, el focus group, en su constitución histórica, por eso me remonté hasta mil, novecientos cuarenta y tantos, ha tenido aportes de los psicólogos, a alguno de repente ha estado en una dinámica grupal, psicológica, ¿no es cierto? Hay terapias de grupo, ¿no? Y hay psicólogos, especialidad en grupos. De la antropología, y hasta del servicio social, que ya no sé si existe como carrera, no estoy seguro, si existe todavía como carrera, ¿no? La de las hermanitas de la caridad, que, ¿no? Ayudan en los velorios de los familiares, de los trabajadores y tal cosa. Hay empresas que ya no están tomando asistentes sociales, a pesar que existía una ley que obligaba, que a partir de cierto número de trabajadores, había que tomar asistentes sociales. Pero ya la asistente social, incluso aquí en la Universidad Católica, le hicimos un estudio para desarrollar la maestría de gerencia social, que fue un producto del área de servicio social, o de trabajo social, ¿no es cierto?, que se estaba adecuando a los tiempos actuales. O sea, ya una perspectiva menos asistencialista, ¿no es cierto?, y mucho más promotora, ¿no es cierto?, mucho más enfatizando a nivel de la gestión. Pero bueno, esto también lo averiguamos con Focus. Encontramos que la asistente social quería, ¿no es cierto?, otro tipo de oportunidades laborales, vincularse de otra manera con el mundo, con la estructura social, y se generó una maestría de gerencia social, que es bastante exitosa, entiendo aquí en la universidad. Eso lo investigamos nosotros hace ya muchísimos años. Bueno, pero le decía, psicología, antropología, trabajo social, han ido contribuyendo a el tema de la formación de la teoría de los Focus. Y entonces, los Focus no hay una teoría unívoca. Quien diga, esto es un Focus, y esto no es un Focus, ¿no es cierto?, hay que verlo y tomarlo con pinzas, porque indudablemente existe una experiencia histórica de Focus, pero no existe una teoría de los Focus. Está claro, existe una disciplina, y en esto hay que ser absolutamente realistas. Yo que soy el hueco del queque del mercado, ¿no es cierto?, o sea, la última Coca-Cola del desierto en el tema, sin embargo, tengo que admitir que hay gente que hace los Focus distintos con todo derecho. Ahora, yo planteo que hay tres condiciones de homogeneidad de sí importantes, por ejemplo, y decía que no todos hablan lo mismo. Una es el tema de la homogeneidad de edades, para empezar. Es muy difícil, ¿qué edad tienes? Veinte. Veinte. ¿Tú sabes quién fue, este, sí sabes quién fue Guillermo Barbadillo? El Jorge. Por favor. Sí. ¿Y con José Muñante? ¿Te gusta el fútbol? Sí. Ah, qué bien, hombre. Este, ¿y sabes cómo, quién fue el abuelo de Erick Delgado? Ahí te quedaste, ¿ves? O sea, ¿a quién llamaba a los tres gatitos? ¿Ah? A Tito Grau, a Vides Mosquera y a Caricho Guzmán. ¿Sabes en qué equipo jugaban? En el Múnich. Claro, yo tuve alguna vez oportunidad cuando tenía tu edad de ir a una peña, tomarme unos tragos y que se los estaba tomando enfrente mío era Caricho Guzmán, que se tomaba en jarra, ¿no? Entonces, eran futbolistas que la movían probablemente mejor que Messi, pero también tomaban, ¿no? En bidones del tamaño Messi. Bueno, el asunto es que, ¿por qué digo esto? El abuelo de Erick Delgado fue Guillermo Delgado, probablemente uno de los grandes defensas centrales. ¿Escuchaste hablar de Julio Meléndez? No. El mejor defensa que ha tenido Boca Juniors, ¿no es cierto? Y cuando vas al Museo de Boca en Buenos Aires, ahí está, y tú preguntas a un argentino que tenga más de 50 años quién fue Julio Meléndez, la cancha de Boca y tal, y ya lo ve, ya lo ve el peruano y su valet. ¿Pero por qué te digo todas estas cosas? ¿Por fastidiarte? En parte, ¿no? Porque para socializar hay que tener temas en común. O sea, hay que poder hablar de cosas que nos pueden ser afines. Y en un focus donde pongo al Señor conmigo, y yo no estoy tan tío, ¿no es cierto? Y él no es tan mocoso, o sea, porque además tiene pinta de tío. Pero, el asunto es que no podremos, hay temas que no vamos a poder conversar. ¿Y quién se acuerda haber visto un Walkman? Un Walkman, un Walkman, no un Bismarck. ¿Todos? Sí. No estoy seguro. Sí. ¿Tenían pilas o batería? Pilas. Han pasado pocos años desde el Walkman, ¿no es cierto? Hasta encontrarlo hoy día y escuchar música del smartphone, porque ya ni siquiera son, ¿no es cierto? Son MP3, algún tipo de reproducción de MP3. La velocidad del cambio nos hace generacionalmente también más complicados de vincularnos. Entonces, el tema de las edades en un focus, la culinaria de mi mamá, que hacía eventualmente patitas con maní que yo detestaba, ¿no es cierto? O mondongo. Es muy distinta de la que a mí me parece como comer toalla. Entonces, a algunos les va a gustar, mil perdones, ¿no? Pero es muy distinta, es muy distinta, pues, entonces, si yo junto a una chica de 20, ¿sabes cocinar? No sabes cocinar. O sea, hablar de cocina y te pongo una tía de 40, 42, a tu lado, es decir, evidentemente no hay posibilidad de hacer relación. La edad es una condición bien importante en los grupos. Entonces, tenemos que trabajar con rangos de edad que sean relativamente homogéneos entre sí. Y esto es una complicación, porque para un cierto, cuando el tema es muy transversal, nos exige mucho focus group. Podemos hacer grupos desde 7 años de edad. 7 años ya es difícil, pero un niño de 7 años no puedo juntarlo con más de uno de 9. O sea, claro. Y a uno de 10, tengo 10, 11 y 12, porque el de 13 ya es mañoso, ¿no es cierto? Y la de 13, peor. O sea, porque a ese de 13 lo chotean miserablemente, ¿no? Todos los caballeros serán solidarios conmigo de haber experimentado seguramente ese tipo de choteos de nuestros pares, de nuestras pares de edad en ese momento, ¿no? 13 son una mujercita, ¿no? Una de 13. Uno de 13 es, como decía mi abuelo, un caldo cimarron, ¿no? O sea, un caldo muy mal preparado todavía. Pero bueno, después podemos vengarnos. Entonces, el asunto es que la edad, fíjense, hasta 12. Y cuando llego a 13, es una vaina, porque 13 es casi la edad del burro, ¿no? Porque 13, 13, 14, 15 ya estás en otra cosa. 15 ya estás en otra. Entonces, y después entran los 16. ¿Y con quién junto los 16? 16, 17, 18. Pero si el de 18 está en la universidad, el de 16 en el colegio, hay mundo de experiencias distintas. Es complicado el tema de las edades cuando son tempranas. Cuando llegué a los 19 años, 19, 20, 21, 22, 23, son edades que puedo manejar juntas. Los rangos se me hacen más largos. Llego a los 25, puedo juntarlos hasta los 35, pues ya están trabajando, ya están más o menos, se parecen entre sí. Llego a los 36 y hasta los 48, todavía los puedo vincular. ¿Me están entendiendo? Pero en temas de rangos, necesariamente, la homogeneidad, estaría para poder hacer una buena dinámica. ¿Por qué? Porque si no, no se pueden conectar. Hay ahí un primer problema. Bueno, la homogeneidad de edades es un tema. Ahora, el segundo tema, obviamente, es la homogeneidad en niveles socioeconómicos. ¿No? O sea, no puedo juntar, pues, pobres y ricos. ¿Y qué hiciste en tus vacaciones? Ay, tomamos un crucero a las Islas Helénicas y fue lindo, guau, dice, ¿no? Entonces, ¿y tú? Tomé el crucero que lleva Ica. O sea, entonces, uno de Cruz del Sur. Bueno, hay, pues, una perspectiva diferente de la realidad condicionada por los niveles socioeconómicos de origen. Está claro, es obvio, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay que administrar también con mucho cuidado porque, ¿qué ocurre en los focus en los que nos ha pasado por casualidad? En los que nos juntan misios y gente con fichas, ¿no? La gente con fichas, salvo que sea bruta, porque hay, ¿no? La gente con fichas se cuida, se inhibe de no herir la susceptibilidad del otro, ¿no? Además, hoy día ya no sabe si va a ser de susceptibilidad o provocar un secuestro, pero bueno, porque el que no tiene fichas de repente es marca, ¿ya? Entonces, hemos tenido de todo porque hemos trabajado con todos los niveles sociales, pero el que, el que, y el que no tiene, también se inhibe, ¿no? Salvo que sea también bruto y diga barbaridades, ¿no es cierto? Entonces, este, me acabo de comprar un lindo juego de medias blancas, se fregó la cosa. Entonces, para ponérmelo con mi terno negro, o sea, eso no está bien visto, ¿ya? Entonces, el tema es que no se puede hacer buena dinámica cuando uno tiene niveles socioeconómicos muy distintos. Entonces, solemos buscar homogeneidad en niveles y generalmente distinguimos el nivel bajo, el bajo inferior, el bajo superior, los medios típicos y los medios ascendentes medios altos, porque a Focus llevar gente a nivel alto es casi imposible. O sea, la gente a nivel alto, los Focus le llegan a la refanfiflona, que es algo así como me llega altamente, ¿no? O sea, primero, y estadísticamente representa muy poco, 2% de la población en el nivel alto, alto, no cambia la historia de consumo, salvo la de relojes suizos de 3.500 o 4.000 dólares para arriba. Y eso, porque esto todavía, estamos hablando de, ¿no? de Audemars Piguet, estamos hablando de marcas que pueden costar 18 o 20.000 dólares. Entonces, ya es otro mundo de consumo, ¿no es cierto? Es otro mundo de consumo. Entonces, ahí hay un tema de tenemos que trabajar segmentadamente. Y otro criterio de segmentación importante, buscando homogeneidad, es el tema, bueno, o criterio de homogeneidad más que segmentación, es el tema del sexo. El sexo, pues es muy importante, todos lo saben, ¿no es cierto? Entonces, claro, me estoy refiriendo que el sexo de los participantes del focus es muy importante. Y ahí tenemos, hoy día, una peligrosísima tendencia a ser grupos mixtos. Peligrosísima, porque, y algunos dicen, no, reproduce la realidad. No, pues, estamos investigando, no estamos reproduciendo la realidad. Para ver la realidad tal como es, buscamos alternativas, por ejemplo, etnográficas. Pero cuando uno va a buscar información, en un focus mixto, los hombres son unos caballeritos y las mujeres son unas gamitas. No se agreden, salvo que sean muy chicos o muy viejos, ¿no? O sea, donde regresionan y vuelven a agredirse. Entonces, los viejos se pelean y los chicos también. Pero el resto, los focus mixtos, entre edades de 15, 14, a 40 años de edad, son un peligro, ¿no es cierto? Por, evidentemente, el movimiento hormonal que puede estimular. Entonces, realmente, ahí, todos son unos bacanes los patas y ellas son regias, pero las cosas son muy manejaditas. No sirven, ocultan información. La idea de un focus es capturar información. ¿Qué pasa cuando yo introduzco elementos perturbadores? ¿Cómo es, por ejemplo, gente del mismo sexo? Entonces, gente, perdón, de sexos diferentes. Son elementos perturbadores. Lo he visto muchas veces, ¿no? Alguna vez, incluso, a veces hemos hecho grupos mixtos con poblaciones muy pequeñas, por ejemplo, abogados o médicos, ¿no? Pero aún así, tenían un focus, me acuerdo, un abogado, y un abogado mío ya estaba extendiendo el brazo detrás de la abogada mientras, ¿no? Tomaban algo en la sesión y yo le digo, ¡Saque la mano de ahí, doctor! Pero hay ese tema en el focus mixto. Hay gente que dice, no, el focus es mixto, por ejemplo, dice para departamentos, porque la pareja compra el departamento. Pero la verdad es que la pareja compra el departamento, la mujer está pensando cómo van a ser las cortinas, está pensando en los acabados de la cocina, está pensando en el tamaño de los clósetes, el hombre está pensando en la solidez de la estructura, está pensando dónde va a meter el televisor y está pensando cómo lo va a apagar. O sea, hay distintos, o sea, claro, entonces, si yo los junto, ninguna esposa le va a decir, oye, eres un imbécil, ¿no es cierto? Tú andas pensando en cómo lo vas a apagar y no estás pensando en cuántos metros necesitamos para estar cómodos. Y ella le va a contestar, la idiota eres tú que no estás pensando cómo diablos vamos a apagar la jota inicial. O sea, ese tipo de dinámica no se va a dar, ¿sacabes? O sea, se van a portar todos bien. Y eso va a ocurrir en los focos mixtos en general. Yo siempre digo, la gente normalmente tiene hormonas en funcionamiento. Entonces, los grupos van a estar muy probablemente sesgados por ese tipo de concesiones que hacen las partes y perdemos. Cuando hacemos investigación, estamos haciendo investigación, ojo. Y como es investigación, me puedo permitir, y más aún, debo cuidar yo que nada perturbe la calidad de los resultados. es decir, evitar los sesgos. Y un sesgo puede provenir de las concesiones que se hacen por razones de género. Entonces, ahí planteamos estas tres condiciones de homogeneidad. Le decía que hay una peligrosa tendencia hoy día. ¿Por qué? Porque es más barato hacer grupos mixtos. Si yo tengo un target, por ejemplo, entre 18 y 36 años de edad, tengo por lo menos que hacer grupos 18 a 25 y 26 a 35. Imaginemos que solo es universo socioeconómico y ya tengo cuatro grupos. Pero, o sea, tengo cuatro si tengo hombres y mujeres. Pero dicen, no, un grupo de hombres y mujeres de 18 a 25 y otro grupo de mujeres de 26 a 35. ¿Cuánto es el ahorro? Dependiendo cuánto cobre la firma no va a ser más de 1.800 dólares, 2.000 dólares. ¿Cuánto me puede equivocar? Un montón. Obviamente, hay además categorías que por su propio peso no admiten grupos mixtos. Pero en general, en los focus groups yo no recomiendo grupos mixtos. O sea, hay una potencial alteración de los resultados. Y le doy mucho énfasis a esto porque hay una peligrosísima tendencia de las empresas a tratar de vender de todas maneras al cliente y para venderle, ok, te voy a dar grupos mixtos. ¿No? Pues lo mismo. O sea, hay un tema ahí de calidad en información. Bien. Hay varios problemas aquí en este tema de los focus. ¿Dónde hacer los focus? Ese es otro tema. La mayor parte de empresas de investigación tienen salas para hacer focus group. Ahora, yo quiero aquí hacer mención a algo que es válido para hablar de focus como para cualquier otra cosa. En todo diseño de investigación van a darse una suma de efectos. Y uno de los efectos que hay en cualquier investigación, en cualquier investigación, ¿está claro? En cualquier investigación, es un efecto de prueba. El solo hecho de saber que uno está en investigación, ¿cierto? Ya introduce elementos perturbadores. O sea, lo llevo a alguien a una sala de focus o le estoy diciendo te voy a hacer una entrevista individual, en profundidad, ya el sujeto está siendo, se sabe examinado. ¿Cómo se sienten cuando se saben examinados? No voy a entrar porque todavía no conversamos. Los médicos llaman a un efecto que se produce cuando la gente le toma la presión en un centro médico se llama el efecto Batablanca. Cuando uno llega a una clínica porque se sintió mal le toma la presión, le mide un enfermero la presión y siempre va a salir más alta que la presión verdadera del sujeto o que la presión promedio, porque no existe una presión verdadera, existe una presión promedio. ¿Por qué? Porque me están midiendo. Hay muchos cuando dicen llegué al examen yo sabía, yo había estudiado y me muñequé. Es verdad. O sea, hay muñecos unos más, otros menos a la hora de dar un examen. Yo enseño, enseñado y sería absurdo pensar que no hay gente que se pone sumamente ansiosa y de repente no refleja lo que verdaderamente transmite por ejemplo en clase. o sea, yo sí doy el beneficio de la duda. Pero hay un efecto de pruebas, está claro, en un diseño de investigación. No hay diseño de investigación. Entonces, cuando yo junto un grupo de personas para hablar de un tema y voy a decir bueno, ahora vamos a conversar de preservativos. O sea, vamos a hablar un poco de sexualidad. La gente empieza ¿no es cierto? a sudar, a ponerse nerviosa, empieza evidentemente hay un tema y claro, la conductora inexperta le dice bueno, ¿y tú siempre usas condón? La pregunta mal formulada ¿no es cierto? Porque le puso él siempre, segundo que le preguntó de frente ¿no? Antes de yo y corre el riesgo que le contesten como alguna vez contestó un chico yo no he tenido ni tendré relaciones sexuales hasta que contraiga matrimonio. no me servía en el grupo o sea, esos son casos rarísimos ¿no es cierto? Entonces, le dijimos que el grupo no era para vírgenes pero, o sea, no lo habíamos aclarado antes porque suponíamos que a la edad de 22, 23 años que tenía algún ejercicio había hecho. pero, el asunto es que el efecto de prueba el efecto de prueba es importante o sea, la gente tiene que minimizarse el efecto de prueba nunca se olviden en una investigación hay un efecto de prueba entonces, ¿cuánta gente contesta en función de la situación de prueba en la cual se siente comprometido se siente estresado se siente forzado se siente por ejemplo obligado a saber de ¿no? no es espontáneo o franco hay cosas y hay temas y temas donde el efecto de prueba es todavía más complicado el de sexualidad ¿no es cierto? violencia familiar ingresos este relaciones interpersonales o sea, son temas ¿no es cierto? más complicados donde el efecto es importante el otro efecto es el efecto de instrumento o sea, siempre en cualquier investigación vamos a usar un instrumento y usaremos un cuestionario estandarizado estructurado la mayor parte con preguntas cerradas menos preguntas abiertas y mediciones en escala cuando generalmente hacemos una investigación de tipo cuantitativo hay algunas que tienen además escalas muchas escalas cuando lo que pretendo es segmentar usaré no sé Likert, Goodman, Turston, etcétera pero hay un efecto de instrumento en el caso de la investigación por focus el conductor usa una guía que es un instrumento decimos semiestructurado porque no la va a aplicar literalmente ni secuencialmente sino va a ir trabajándola junto con la gente con la cual forma parte de la dinámica ahora a veces la inexperiencia también lleva a que sea una lectura ¿no es cierto? una cosa literal seguimiento literal de la guía que resulta además muy aburrido poco dinámico y que hace sentir a la gente que está en un contexto experimental otro efecto que existe en cualquier investigación además de prueba instrumento es un efecto de historia que hay que tomar en cuenta en cualquier diseño de investigación en qué momento nos encontramos el contexto en el cual el sujeto responde los contextos en los cuales el sujeto responde son muy importantes hablábamos del agua ¿no? en un país que no había tenido cólera eso es una cosa la mayonesa después les voy a contar el caso de Alacena ¿cierto? la mayonesa por ejemplo de preparación casera cayó muy fuertemente por dos vectores ¿no? uno porque los hogares se han hecho más chiquitos y entonces ya preparar una licuadora de mayonesa resulta too much sobre todo porque se malogra ¿no es cierto? es demasiado se malogra pero por otro lado hubo salmonella y entonces el huevo ¿no? fue satanizado ¿no? una pequeña satanización del huevo que no y si produces salmonella si la vas bien no pasa nada pero al final eso se llaman efectos de historia hay efectos de maduración que tienen que ver con cuánto tiempo dura la investigación entonces si yo le doy hacer una prueba de qué sé yo de algún tipo de producto y le voy a hacer las preguntas dos tres o cuatro semanas después probablemente medie mucho tiempo cuando hacíamos pruebas de cigarrillos ¿no es cierto? generalmente las regresábamos en función de la tasa del fumador pero la idea era regresar en los siguientes tres o cuatro días para que no perdiera la memoria y pudiera comparar ¿no es cierto? con lo que habitualmente fumaba ya no hago pruebas de cigarrillos están también satanizadas ¿no es cierto? los fumadores arrinconados entonces cuando hoy día hablo de fumar con fumadores por ejemplo hay un efecto de prueba muy fuerte o sea porque hoy día fumar es un tema mal visto ¿no es cierto? socialmente ¿no es cierto? sancionado negativamente en fin y hay un efecto de selección que es como configuré mi muestra estos cinco efectos van a juntarse siempre en cualquier diseño de investigación y se juntan en focus ahora en focus hay algunos efectos que son mayores el efecto de prueba por ejemplo es mayor ¿por qué? porque mientras que en la entrevista para la investigación de tipo cuantitativo un cuestionario estandarizado face to face lo que hay es una relación personal y donde las preguntas tienen que ser además aplicadas literalmente siempre decimos que cuando se hace una investigación cuantitativa se aplica un cuestionario estandarizado lo inteligente es el cuestionario no el entrevistador o sea incluso a veces se le dice al entrevistador recoja literalmente ¿no es cierto? el cuestionario sígalo pero así al al centímetro a veces este es un chiste que cuenta Elizabeth Noel en un libro sobre la encuesta de la sociedad de masas y si había un cuestionario un entrevistador que siguió tanto el cuestionario que cuando llegó a los datos de control llega a una pregunta se llama sexo tiene que marcar ¿no? y entonces el otro en vez de marcar sexo a la señorita que estaba entrevistando ya de unos 70 y tantos años le pregunta sexo hay un par de veces en la vida nada más entonces el tema es que pero eso eso es propio del cuestionario estandarizado ¿no? en el caso del focus donde uno tiene que tratar de ir atrás ¿qué hay? ¿qué hay? ¿no? es salir de los lugares comunes que son una tentación en la respuesta del focus ¿cierto? entonces ahí el efecto de prueba es muy importante y usted hay que minimizarlo ¿cómo lo minimizamos? lo minimizamos de varias formas uno con un sentido del espacio nosotros nosotros tenemos digo nosotros porque así trabajo yo y algunos colegas una salita que se distancia de un laboratorio y se parece más a la salita de una casa de clase media o sea donde si hay un espejo de una sola vista micrófono para poder escuchar pero donde los sillones la mesa de centro los cuadros crean un ambiente que haga que haga a la gente sentirse en condiciones menos experimentales a la hora de transferir información eso es fundamental y lo otro que es fundamental que hoy día también está muy cuestionado es el tema del calentamiento aquí llamamos el calentamiento en el caso del focus group ¿no es cierto? estamos hablando de esa fase en la cual vamos conociendo al informante que es bien importante para que después podamos contextuar sus respuestas entonces hay que preguntarle al informante bueno cuéntame de ti a qué te dedicas cómo es tu casa eres casado soltero desde que empezamos el calentamiento por ejemplo con mujeres arrancamos dependiendo cómo vemos al grupo a ver miren si duermen 15 días seguidos con el mismo sujeto me dicen casadas ¿ya? ahora si por casualidad están casadas pero hace tiempo que el sujeto no respira cerca me dicen viudas con marido vivo entonces el tema y comenzamos a bajarle la tensión y aquí les digo miren yo ya sé cosas de ustedes todas ustedes hacen el diario o reciben un diario una quincena hacen las compras siempre se quedan con un saldito lo guardan lo acumulan es una pequeña cutra doméstica y no le cuentan a su marido cuando falta plata en la casa primero que de ahí pagan los labiales pagan a la venta directa pero cuando falta plata en la casa le dicen a su marido la usan pero para que se la devuelvan que se la ha prestado su mamá su hermana su prima y todas o en un noventa y tantos por ciento hacen esto no me miren mal pero y además no entiendan que estoy dando un mal consejo porque seguro que ya lo saben o sea realmente esta cutra doméstica por ejemplo es un tema muy habitual ¿no? pero cuando yo lo comento en Focus establezco un lazo de complicidad con la gente que está en Focus que es muy importante porque me va a contar cosas o sea me mira y dice ¿y cómo sabe? ¿no? entonces usted me va a divino no ¿cierto? lo que pasa es que después de haber hecho cinco mil sesiones creo ¿no? la mitad con amas de caso la tercera parte ya uno se repite se repite se repite se repite y opera en todos los niveles sociales lo que cambia la magnitud ¿no? un invitado de clase alta una vez dijo estaba yo sin un cobre en la oficina mi mujer me dijo no para emplear déjame plata le dije no tengo entonces dijo anda saca de mi cuenta fue la cuenta abrió sacó el sal tenía 60 mil dólares la mujer esta desgraciada y yo pasando pellejería si ya tenía 60 mil dólares casi se divorcia entonces claro otro nivel social ¿no es cierto? pero voy al tema uno establece a través de la fase de calentamiento una relación de complicidad con los informantes y una capacidad contextual de la información no es lo mismo ¿no es cierto? la familia de 7 la familia que está marido y mujer 30 años juntos de aquella que por ejemplo hoy día lo vemos mucho en sesiones la cantidad de familias divididas por el tema de la migración ¿no? tenemos mucha gente que está el marido en España la mujer acá ¿no es cierto? al comienzo además se hablan todos los días se conectan por Skype se hacen arrumacos por Skype ¿no es cierto? pero todo esto se va enfriando con el paso del tiempo y uno lo siente en la dinámica bueno hay cosas para las cuales es importante saber cómo está organizada la familia para finalmente analizar la información que nos brinda entonces el tema del calentamiento y es importante el calentamiento en Focus insisto estas son mis versiones de Focus porque nos ayuda muchísimo a contextualizar la información a generar un clima propicio para la transferencia de información ¿está claro? yo no puedo ir de frente a la gente y decirle ¿cuántas veces a la semana tienes relaciones sexuales? me va a contar ¿y a ti qué te importa? ¿no? diga el ministerio la última vez que le pegó a su mujer ¿no? o ir a preguntar ¿y qué cosa y no hoy día? o la señora de clase baja la vas a poner en un nivel de estrés ¿no es cierto? o sea realmente hay que ir generando contextos propicios para la gente transfiere información hemos hace poco hecho una tremenda investigación sobre la anchoveta ¿cierto? y claro la lógica diría si la anchoveta tiene una alta concentración de omega 3 omega 6 además es abundante es la única especie de pescado que realmente abunda en mar peruano ¿por qué finalmente no hay un mayor consumo de anchoveta? es el tipo de problema en el cual uno tiene que arrancar buscando focos ¿por qué? porque hay que entrar un poco escarbar que hay detrás y descubrimos muchas más cosas de que es muy chiquita difícil de pelar tiene el sabor muy intenso a mis hijos no les gusta ¿no es cierto? para entrar a otro tipo de elementos una de las conclusiones es hay que deschimbotanizar la anchoveta o sea la anchoveta es de chimbote o sea es media negrita achorada ¿cierto? chiquita cochinota ¿no? huele mal entonces hay una cantidad de chimbote se me molesta por si acaso pero hay un tema asociado a la explotación de la harina de pescado pues entonces claro y el consumo animal de la especie que hace que la gente tenga una cantidad de prejuicios sensacionales a una anchoveta y que apenas el 0.5% de la pesca total de anchoveta pueda ir a consumo humano cuando finalmente solucionaríamos muchos problemas nutricionales entonces eso pasa por lo tanto no por convencer a la gente de lo bueno como conclusión de lo bueno que es la anchoveta o sea no la anchoveta te va a prevenir problemas cardiovasculares ¿te interesan los problemas cardiovasculares a estas alturas? ¿qué edad tienes? 21 21 no tienes ningún problema cardiovascular ¿cierto? solo el Piña de Morosini el jugador este italiano el otro día de Livorno que le dio un infarto en el primer partido pero además ahí manejábamos una hipótesis con un médico de que están sobreexigidos con muy alto estrés y además pepeados ¿no es cierto? sistemáticamente para sostener ese nivel de competencia pero en general 21 años es un problema cardiovasculares a ti te llega también a la refafinflona ¿no es cierto? y entonces ¿te va a vender el omega 3 de la anchoveta? no te va a vender el omega 3 de la anchoveta tenemos evidentemente no hay que obviar de la anchoveta el potencial nutritivo que tiene pero lo que nos está diciendo la investigación eso es lo que permite los focos lo que nos dice la investigación es por ejemplo hay que cuando yo digo deschimbotanizar es hay que darle a la anchoveta una dimensión simbólica que no tiene ¿estamos? o sea hay que darle una dimensión a la anchoveta una dimensión simbólica o sea hay que quitarle esos elementos que no están en la esfera desde lo real concreto que están en el imaginario que rodea el acto de consumo porque el acto de consumo ¿no es cierto? es un acto finalmente lleno de imaginarios Enrique Vilensky un argentino especialista en marketing decía la gente no consume cosas sino consume símbolos y entonces cuando estamos consumiendo no es casual que en ciertos segmentos sociales este haya sido un país de pescado blanco cuando es lo que menos haría ¿no? y en cambio la anchoveta es negra chiquita efectivamente grasosa ¿no? y encima está asociada con temas de mal olor ¿no? y con un puerto de pescadores emergente como Chimbote entonces hay un tema ahí de prejuicios y por lo tanto hay un tema de que hay que cambiarle la perspectiva a la cosa mucha gente no sabe por ejemplo come va y pide una pizza de anchoas sin saber que la anchoa es la anchoveta en salmuera pero claro como la comen los españoles es distinta ¿no es cierto? a nuestra chimbotana anchoveta entonces hay un tema de perspectiva del imaginario que rodea el proceso de consumo por ejemplo al cual los grupos ayudan muchísimo a resolver entonces hay en el en el focus una necesidad de crear pues contextos propicios para recoger información porque si no el informe termina siendo ah la anchoveta es muy bien valorada lo que pasa es que la gente no conoce suficientemente la presencia de aceites ¿cierto? buenos para la salud pamplinas o sea mucha gente sabe que hay omegas no saben mucho para qué sirven pero alguna idea tienen saben que es bueno pero el tema está en el imaginario en el simbólico entonces los focus son un buen una buena aproximación pero claro podría alguien decir pero por qué no lo hago de entrevista individual porque no va a aparecer el hecho que el focus cuando ella diga hay anchoveta no sé mi mamá no la hace ¿no? y entonces alguien te le dirá bueno pero y tú nunca te has comido un pan con anchoveta en un carrito anchovetero otra le dirá hay una vez probé pero la verdad es que mis hijos me dijeron mamá estás loca mi marido mi marido sí la come porque está acostumbrado entonces empieza la dinámica a permitir la producción otra le dirá la verdad es que la anchoveta a mí me hace acordar esos olores de harina y pescado cuando yo tenía 8 o 10 años me levantaba en lima y todo olía mal entonces realmente no puedo estoy pensando en eso la anchoveta ¿5? ¿10? ¿entendés? entonces los focus permiten ese abordaje ese abordaje del cual el grupo trabaja el grupo produce y claro aquí entra un tema la lectura del focus ¿no? que es un gran problema es muy subjetiva depende quién lee y con qué herramientas lee ¿no es cierto? porque en los grupos a diferencia de las cifras que produce la estadística ¿cierto? y donde sabemos con qué herramientas leemos si podemos calcular la desviación estándar la varianza obtener promedios y sacar no sé medidas de tendencia coeficientes de variación podemos hay pruebas de control en el mundo de lo cualitativo esto está cargado de la propia subjetividad del investigador y no todo el mundo va a ver lo mismo ¿no es cierto? detrás de un focus entonces ¿qué estoy diciendo? hay que ser perfecto no hay que tener evidentemente un entrenamiento en ciencias de la conducta ¿cierto? hay que tener un entrenamiento una visión del conjunto social suficientemente rica y basta para poder contextuar lo que los grupos se pueda recoger y hay que tener actitudes que no todo el mundo tiene mucha apertura a escuchar se dice que el mundo de lo cualitativo es el mundo de la escucha ¿no es cierto? y efectivamente tenemos la posibilidad de escuchar que no la tenemos cuando procesamos información de tipo cuantitativo nos llega un papelito que fue llenado por alguien en una entrevista y a veces falseado muchas veces falseado en el focus tenemos la posibilidad de por primera de primera mano ¿no es cierto? yo tengo dos o tres ejemplos que no puedo dejar de contar uno que de repente alguien ya me escuchó contar pero contesta la saciedad y que hoy día ya es un poco extemporáneo contar pero como no concurso por ningún puesto público puedo contar el año 90 hubieron elecciones en este país y los candidatos fueron decantándose y terminó en una polarización entre el señor Fujimori ¿no es cierto? ¿se acuerdan ustedes que estaba con cólico de bacalao? y fue mi profesor de cálculo en la universidad realmente lo conocí más o menos cercano y sabía de cuánto sabía por lo menos de matemáticas y por otro lado estaba el señor Vargas Llosa y toda cuando arranca este proceso Fujimori solo pensaba llegar a ser senador estaba con 3% de la intención de voto y Vargas Llosa casi casi era ganador yo antes de las elecciones mismas tuve oportunidad de hacer una investigación muy larga para algo que se llamó el SOE solidaridad y democracia donde estaban algunos políticos que algunos todavía algunos intentan estar vigentes hoy día pero solidaridad y democracia nos encargó hicimos un paquete muy grande de focus además de hacer encuestas y las encuestas marcaban efectivamente lo que apoyo daba en su oportunidad mucha intención de voto por Vargas Llosa pero cuando hicieron focus nosotros encontramos que la gente nos decía yo ¿y tú por qué vas a votar? bueno decía la señora yo por Vargas Llosa muy inteligente premio Nobel no era premio Nobel en ese momento lo fue la señora tenía razón pero no fue presidente entonces el tema es que se decía este es muy inteligente creo se codea con los reyes el que caza elefantes entonces este el tema la gente decía sí a mí me parece que tienen muy buen discurso además señor simpático lo rodea gente muy decente decente como decía mi mamá son los blancos entonces este el tema es era la perspectiva de la gente ¿no? decía pero creo que se pone casaca solo para ir a pueblo joven sí porque yo creo que él no se pone casaca siempre como que se viste pero yo voy a votar por Vargas Llosa decía hay algo que no entiendo eso de que van a ordenar el gasto van a despedir gente pero yo voy a votar por Vargas Llosa ese razonamiento estoy sintetizando un razonamiento que encontramos reiterado eso en focus ¿qué nos estaba diciendo la gente entre líneas? sí pero no ¿qué es lo que pasó ahí en esa elección? ahí entraríamos en una serie de detalles yo tuve oportunidad de ser invitado al comando de campaña por el publicista y recuerdo todavía el día en que se me ocurrió decir después de esas investigaciones ya había pasado un tiempo que creía que Vargas Llosa bueno era un poco complicado que había que tener una estrategia de segunda vuelta en el contexto de Vargas Llosa y no sé si a ustedes a algunos les ha pasado que han metido la pata y han volteado 32 pares de ojos y los han mirado como diciendo de dónde salió este imbécil o sea así fue así fue la sensación esa noche y bueno no me volvieron a llamar yo iba a hacer la investigación y me salvé o sea iba a ser los focus para él y no los hice porque me desembarcaron después de este comentario es un poco agresivo el asunto es que ya conocen el resultado y conocen la historia quiero decir no es que no es que tengamos una gran capacidad de ver sino hay cosas que se dejan sentir en los grupos cuando alguien me dice sí pero creo que se pone casaca solo para ir al pueblo joven o cuando alguien me dice no entiendo mucho esa cosa de los despidos me está diciendo cosas pero voy a votar por él la trampa no es cierto de la cosa dicotómica del sí o no de la pregunta del cuantitativo llevada al cual en el cual lo que uno mide son las relaciones emocionales que finalmente establecen los sujetos con sus objetos de deseo ese es el fondo cierto del propósito de lo cual a oscultar esas dimensiones emocionales y entonces hay una meta lectura que es importantísima en el focus quiero contarles para acabar otras experiencias podría contarles muchas pero voy a contarles dos experiencias rapidito una yo he investigado 20 años de consumo de cerveza en este país o sea si alguien ha investigado más cerveza que yo lo reto o sea y no tomo este pero he investigado muchísimo sobre cerveza y en una de esas durante los años entre el 2000 y el 2005 aproximadamente cristal la marca cristal tenía una serie de comerciales que yo llamé de fantasía trasgresora se acuerdan tócame 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 o se acuerdan de la tía malena que la visita la sobrina deja una botella de cerveza se equivoca se toma el vaso de agua y la tía se toma la cerveza y la tía malena no es cierto utilizando el símil de la fuente de la juventud rejuvenece la tía malena no es cierto y se arma una grande no es cierto en la casa de reposo bueno esa era una fantasía trasgresora porque en ningún momento llegaba no se concretaba nada pero jugaba con estimular las posibilidades trasgresoras que la cerveza ofrece la cerveza se toma además y no me digan ustedes que no no es cierto también se toma generalmente en grupos y se toma en parejas y hay un tema de fantasía trasgresora detrás de su propio consumo personal el de ellas y el de ellos entonces o me equivoco hay alguno que dirá no yo la tomo para refrescarme ay ya entonces pero bueno ya no hace más fantasía trasgresora cristal pero hubo uno que me acuerdo hizo no sé si ustedes recordarán había unos muchachos jugando cartas en una casa antigua vieja y había muchos gatos y de repente se le cae una botella de cerveza un gato se toma la cerveza y se convierte en una gata espectacular entonces todo el mundo comienza a darle cerveza a todos los gatos y se convierte en gatas espectaculares ustedes vieron ustedes vieron ese comercial no es cierto finalmente si recuerda pero que pasó ese comercial antes de sacarlo al aire lo evaluamos en focus y fue evaluado a nivel de animatic un animatic es una especie de borrador de comercial que a veces tiene imágenes y audio no es cierto para evaluar si la línea creativa va a caminar siempre es bueno la pre-evaluación publicitaria o sea es muy útil nos ayuda a evitar errores cuando evaluamos en el pre a nivel de animatic yo recuerdo clarísimo que lo que ocurría era que había un gato muy grande al final y ese gato muy grande cuando le da la cerveza se convierte en un super gatazo ¿no es cierto? perdón en una super gataza en una super gataza recontra sensual cuando van a producir el comercial a Chile convencen a la chica que manejaba la producción de que esta gata hermosa que está al final en una gata angora muy linda a la cual le dan cerveza a la última lo conviertan en un gato chimbombo ¿no? un gato de esos que no sabía por donde disparaba entonces uno de esos techeros descontrolados entonces el tema y cuando viene la pieza terminada eso era una buena costumbre me la pasan para evaluar para darle una miradita y evaluarla rápidamente para ver como quedó antes de propalar el comercial y veo la pieza y veo al gato chimbombo o sea que no estaba en el animatic ¿me entiendes? entonces aquí entra aquí entra pues la utilidad de investigación cualitativa lo pasas y la gente dice si me gusta a veces el gato y la gente dice en el anterior comercial de cristal había uno con unos 911 lanza una flecha de cupido le cae un 911 y el de 911 hace así dice dos comerciales apelando a estos motivos ¿no es cierto? de actitudes no somos homofóbicos pero ok un poco delicadonas entonces ¿cuál es la consecuencia? hay un potencial de que cristal la conviertas después de eso en la cerveza para chimbombo ¿no es cierto? entonces hay un tema que permite el focus ese tipo de lectura o sea de repente no hubiera saltado si no se hace la segunda investigación pero claro no convenía en una categoría que es especialmente machista insistir ¿no es cierto? en una argumentación en dos comerciales porque lo que les presentan a la gente es un tremendo gatazo ¿no? chimbombo ahí en el segundo comercial ¿sabes lo que tuvieron que hacer? tuvieron que cambiar esa escena del comercial y poner a una abuelita o sea ya no había nada que hacer se hizo el cambio cuando te va a la abuelita entonces los focus permiten ese tipo de correcciones corrigieron la línea y evitaron que cristal fuera por otro lado para contarles algún otro anécdota y para terminar les decía hace un rato la mayonesa y con esto termino ya a nivel de ejemplos pero ¿qué había pasado con la mayonesa en el Perú? hace unos 10 años más o menos 12 años con los cambios miren hace yo recuerdo en el 84 que hicimos una investigación sobre la primera investigación por una campaña masiva de planificación familiar yo recuerdo que el promedio de familia que pensaba tener una peruana de edad reproductiva era de 2.9 o sea dos hijos grandes y uno un poquito más chiquito ¿no? entonces lo que hoy día ese promedio está debajo de 2 el tamaño de familia se ha achicado y ahora por ejemplo se está achicando más todavía por un hecho que ustedes de repente no llegan a alcanzar a ver si ustedes van agarran la carretera central pasan por Santa Clara van a encontrar una cantidad de torres impresionantes o sea no sé si se han dado cuenta por el camino a Chocica a Chaclacayo y cito solamente un ejemplo por el Callao o sea se ha empezado a construir y se está descomprimiendo las viviendas que de una u otra manera se convirtieron en viviendas de padres luego fueron los hijos los hijos llevaron a la susodicha ¿no es cierto? la susodicha llevó a un primo y al final terminaron convirtiéndose que en una casa habían tres cuatro hogares eso se está descomprimiendo pero en algún momento ¿no es cierto? eso fue fuerte pero en todo caso ahora los hogares son más chicos y esos departamentos que están en Santa Clara frente a asentamientos humanos sobre cerros tienen 75 metros 70 metros son para familias de tres a cuatro personas bueno ¿qué ocurre en ese contexto? la mayonesa se dejó de preparar lo decía hace un rato y entonces Alicor nos pidió ver qué podían hacer con el tema de la mayonesa que necesitaban explorar un concepto para intentar producir más mayonesa porque se estaba cayendo junto con la caída de la preparación se caía el consumo la opción era Hellman's que era la marca líder bueno hicimos un paquete de diez o más Focus y resultó lo más elemental lo que no hubiera salido probablemente por la vía del cuestionario estandarizado ¿cómo quieres la mayonesa? ¡ay! como me la hacía mi mamá como me la hacía mi abuelita como la hacía la vieja empleada de la casa como la hacía mi esposa o sea como la hacía ¿cómo la querían? una mayonesa casera ¿y cómo es una mayonesa casera? con su puntito de limón ¿saben cómo se llama eso? ¿no es cierto? hoy día ¿cómo se llama? a la cena ¿no es cierto? así de fácil ¿no? eso es un dicho de paso eso es un insight hay alguien hoy día que trafica con los insights ¿no? o sea habla de los insights y los insights y los insights o sea los insights se descubren así eso es exactamente un insight ¿no es cierto? entonces ¿cómo la quiero? una mayonesa casera con punto de limón como la hacía mi mamá y eso después fue convertido en la cena que hicieron un extraordinario desarrollo de producto con 10 focus la descubrimos la historia después fue muy graciosa cambiaron de gerente al gerente le pareció que con focus no era suficiente quería cifras hizo toda la investigación de nuevo y le dio exactamente los mismos resultados o sea pero y hoy día la marca la cena ha sido una marca exitosa que ha cometido hizo una impresión porque al final no puedo dejar de ser yo un hombre que hace investigación para marketing ha cometido me parece un error al intentar hacer lo que se llama una extensión de línea muy amplia entonces ha pasado de la mayonesa a la salsa a la huancaina a la salsa rocoto lo cual me parece muy bien como productos específicos pero han debido generar su propia marca porque a la cena se había apropiado la categoría de la mayonesa y entonces cuando uno es dueño de una categoría hacer las extensiones de línea dan puntos de participación muy baratos pero hoy día ya su último comercial por ejemplo habla ¿no es cierto? de las salsas hechas como las salsas hechas en casa ya no está hablando de la mayonesa o sea está dejando un poco ese espacio de la mayonesa que había ganado bien esto es no sé si he podido darles un panorama de focus y no he usado un minuto de powerpoint porque si no nos demoramos muchísimo más pero todas estas por ejemplo son definiciones que sacamos de libros y todas coinciden alrededor o giran alrededor de las que yo les he transmitido bueno aplausos de la mayonesa de la mayonesa